vamos a trabajar el final de nuestra manta de enteros y conchitas entonces como estamos justo en la mitad de la conchita comenzaremos a trabajar aquí una media conchita pero vamos a trabajar esta vez de tres brazos aquí tenemos el primer brazo como vamos a trabajar haciendo aumentos vamos a trabajar aquí conchitas de tres brazos y vamos a trabajar conchitas de dos bracitos primero comenzamos con una normal de dos bracitos y tenemos ya hicimos el primer bracito de tres ahora vamos a contar 2 4 6 8 como aquí hay 8 y aquí tenemos 2 4 6 7 aquí vamos a trabajar entre los puntos la mitad de 8 es 4 entonces vamos a trabajar 2 4 aquí en el centro vamos a trabajar la primera conchita de 3 entonces hacemos 3 enteros tres cadenas y 3 enteros 1 2 2 y 3 en la conchita aquí de 2 de 2 puntos vamos a trabajar también una de 3 1 2 3 enteros 2 cadenas 3 cadenas y 3 enteros 1 2 y 3 enteros 1 2 3 enteros 1 2 3 brazos 3 enteros perdón 2 3 cadenas y 3 enteros 1 2 y 3 en la siguiente conchita vamos a trabajar conchita de 3 en la siguiente conchita vamos a trabajar conchita de 3 y vamos a trabajar así hasta terminar esta esta parte nos vemos en la esquina para seguir trabajando llegamos a la parte de la esquina aquí vamos a trabajar una conchita de tres brazos entonces trabajamos los primeros 3 puntos 3 cadenas ese es el primer brazo ahora hacemos nuevamente 3 puntos 2 3 con 3 cadenas ok ahí van 2 y vamos a trabajar el tercer brazo 1 2 3 para poder dar la vuelta yo les dije que vamos a trabajar solamente una de dos pero no veo por conveniente trabajar una de tres brazos para que no se nos recoja la punta y continuamos seguimos trabajando igual como hemos venido trabajando hasta terminar ahora sí toda la vuelta toda la vuelta nos vemos para ver cómo cerramos en la última esquina como les dije en las esquinas y vamos a trabajar tres brazos aquí tengo el primero voy a hacer el segundo 1 2 3 1 2 3 cadenas y nuevamente 3 1 2 y 3 ya tengo los tres bracitos ahora vamos a terminar aquí al centro entonces hago una cadeneta y un punto entero el punto entero lo tomamos en el primer punto entero de aquí ok quedamos al centro entonces ahora vamos a trabajar a partir de aquí las conchitas levantamos una dos tres cadenas y hacemos dos puntos enteros uno y dos ok nos vamos a la siguiente conchita y vamos a trabajar igualito conchitas de 33 enteros tres cadenas y tres enteros vamos a tejer igual todo hasta llegar a la siguiente esquina quiero enseñarles cómo vamos a trabajar las siguientes esquinas esquinas y todas las esquinas de estilera nos vemos en un ratito llegamos a la siguiente esquina en esta esquina como vemos tenemos una conchita de tres brazos 1 2 3 y separado cada uno por tres cadenas ok entonces en el primer espacio vamos a hacer una conchita de 3 1 2 3 enteros 1 2 3 cadenas y nuevamente tres enteros 1 2 y 3 vamos a hacer dos cadenas de separación y vamos a hacer una segunda conchita en el siguiente espacio libre tenemos tres enteros tres cadenas y tres enteros ok porque hemos hecho esto aquí les explico así es nuestra manta esta es la esquina ok entonces voy a tener una que se va a ir hacia este lado y voy a tener otra que se va a ir para el otro lado y voy a tener una aquí en el centro que es la que nos va a dar la guía central la que va a ser que crezca esta manta ok entonces vamos a seguir tejiendo este lado igualito con conchitas de 3 y este lado ya está listo con las conchitas de 3 cuando hayamos terminado toda la hilera nos volvemos a ver disfruta el tejido estamos nuevamente en una esquina la esquina que hicimos fue una conchita de 3 2 cadenas y una conchita de 3 para que vamos a usar esto primero vamos a trabajar una conchita de 3 donde tenemos la primera conchita de 3 entonces hacemos 3 enteros 1 2 3 cadenas y nuevamente 3 enteros 1 2 y 3 ok donde tenemos este de aquí que justo es el centro si se fijan es el centro vamos a hacer una conchita de 3 pero con 3 brazos 1 2 3 enteros de primer brazo separamos con 1 2 3 cadenas vamos a hacer 1 2 3 esta es una otro bracito de 3 separamos con 3 cadenas y vamos a trabajar el último bracito de 3 1 2 y 3 vamos a trabajar la siguiente conchita también que son 3 enteros 3 cadenas y 3 enteros 1 2 3 cadenas y por último los 3 enteros ahorita les muestro no se desesperen ok miren tenemos la primera conchita que salió de aquí la segunda conchita que salió de aquí y donde pusimos las 3 cadenas vamos a tener una conchita con 3 brazos 1 2 y 3 para que es esto aquí haremos la siguiente conchita si ustedes se dan cuenta esto de aquí es esto mismo entonces vamos a trabajar hilera 1 hilera 2 hilera 1 hilera 2 y así vamos a terminar ahora quiero mostrarles algo ustedes pueden hacer la guardilla del tamaño que deseen yo les recomiendo que puede tener más o menos unas 5 o 6 hileras no les recomendaría ponerle más en la última hilera podemos hacer una pequeña decoración como hacerla hacemos el primer lado de la conchita el primer brazo tenemos 3 enteros hacemos 1 2 3 4 cadenas en vez de 3 hacemos 4 y vamos a hacer un punto pasado en la primera cadena nos queda un piquito y continuamos haciendo nuestra conchita 2 y 3 enteros y miren qué linda se ve con el piquito ok entonces trabajamos igual trabajamos 3 cadena 3 enteros 1 2 3 1 2 3 4 cadenas ok entramos y hacemos el pasado entramos en el primer punto de cadeneta hacemos el pasado y volvemos a trabajar 1 1 2 2 y 3 enteros como les digo esto se puede hacer en la última hilera para que nos quede como adorno la última hilera yo les recomiendo también que la hagan en este paso porque porque a la hora que podemos hacer los piquitos aquí nos va a quedar mucho más bonito que si nos quedan las cadenitas al centro espero que les haya gustado este trabajo disfruten tejiendo gracias